¡Borrao! ¡Anda, a ver a tu señor! ¡Trabajes flojos! ¡La tía Nadia! ¡Qué loca la tía Nadia! ¡Vamos, vamos, a ver! ¡Vamos, vamos, a ver! ¡Qué pinturita! ¡Qué guapo! ¡Qué, qué, 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 qué... ¡Ah! ¡Tamb unmist budgeting tavana! ¡Ay, está pegando! ¡Nos ve maña! ¿Sabes eso? ¡Esto no! ¡Grab ahíATION! ¡No! ¡De ver puente! ¿Qué es lo que hay en un avión? ¿El avión? ¿Dónde está el avión? Dímelo porque gane ¿Como la presidencia? No es un avión Si es el avión, esto nos entrega más guita Saca la 101.7 para Santiago Escuchas, Foggy, en USA ¡Abre la boca! No sé si la perdon todo No sé si la perdon todo ¡Ah! 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 ¡No te cometela ya! ¡Déjate un! ¡Pure si no se me fue! ¡Mía! ¿Si cayó el troll tiene dos? ¡Sí! ¡Está rico! ¡Gargata por todo! ¡Gargata por todo! ¡Gargata por todo! ¡Está haciendo dos, dos, tres, cinco, todo lo que hago! ¡Ah! 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 ¡Ah!